¿Qué recuerdos con esa cumbia? Escucha que bonito inicia, vamos a la pista todo mundo Vamos a agarrar pareja, super lucky Y el verraco para gozar todo mundo Ahí viene el sabor Ahí va ¡Qué bonita la cumbia del Pío Pío! ¡Qué recuerdos! Ahora con mis compas de los pipopes ¡Dale sabroso, super lucky! ¡Dale con sabor! ¡Vaina la cumbia perrona! ¡Eso no ha hecho sonido en verraco! ¡Sonidos super lucky juntos! ¡Un lucky madraso, le madraso al topo de Hidalgo! ¡Un lucky madraso, le madraso al topo de Hidalgo! ¡Esta noche saludo para toda la bandota de Hidalgo! ¡Los dos chichas están presentes! ¡Va esta noche para Darwin! ¡Un lucky madraso, le madraso! ¡Un lucky madraso, le madraso! ¡Un lucky madraso, le madraso al topo de Hidalgo! ¡Dale su letra! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Ven acá el sabor! ¡Échale con sabor! ¡No quiero el cigarrillo y vota! ¡Salud para toda mi flota! ¡Los Yankees están aquí, que mixentamos y pa' unir! ¡Chiquita Mari, la famosa Chonita! ¡Esta noche! ¡Un pío, pío! ¡Canta conmigo! ¡La organización, brothers! ¡No mueven los brazos! ¡Ovani, yo pasará a Gostín Tresheca! ¡Bailando, nunca, nunca nos ganará! ¡Noches sonideras! ¡Y mi canalito Barbie sonidero de Hidalgo! ¡Mira qué sabor! ¡Ajá! ¡Baila, baila, 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 mujer bonita! ¡Hasta que se acabe en tu zapato! ¡Mira qué recuerdos, eh! ¡La goza, goza! ¡Los tortugos de Treshuapan y D'Argo! ¡Se acabe en tu zapato! ¡Bago sin nombre el berrago y superluqui! ¡Baila, baila, 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 mujer bonita! ¡Hasta que se acabe en tu zapato! ¡Para mis aijados treves, treves! ¡Gosa, ay, mire! ¡Que pierdas el cuervo rato, el chaco! ¡Se bebe rago y superluqui de graso! ¡Venga, sabor, superluqui! ¡Baila la cumbia, perrata! ¡Esta noche, Jorge, la voz! ¡Posamos a ver en el superluqui! ¡Mi señor! ¡Escuchen la guitarra! ¡Esta noche, Andamotidago! ¡Sotras batidos, toquibones, son los chunidos! ¡Esta noche, para la cual, la DDC! ¡Para Cucy, pide! ¡Esta noche, para el mando, se encuentran los sonidos, soy... ¡Solido, Sibaray! ¡Para el sonido Alba, desde Alba! ¡Y de Alba! ¡Qué bonito se escucha, mira! ¡Desde la casa de los éxitos! ¡Toda la chica, ¿verdad? ¡Para Laura, Mariciza! ¡San Diego de los Madres! ¡Un Luqui Madrazo! ¡Y su Luqui Madrazo! ¡Solido! ¡Un superluqui! ¡Qué bonita suena la guitarra! ¡Estamos en esquina, fumando botas! ¡Vimos su señal, se dejó a cartón de la flota! ¡El barrio Dense! ¡Baila esta cumbia bonita! ¡Yarras, Juachi! ¡Orejón, Jereitas, Esbosa, Heidi! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Puro, Sur 13! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Para Alex y los Payasos 13, hoy! ¡Baila esta cumbia bonita! ¡Ven y goza, baila bien movidito! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Dice su letra! ¡Pío, pío, pío! ¡Qué bonita la cumbia de los pollos! ¡Pío, pío, pío! ¡Ajá! ¡Canta conmigo! ¡Échale sabor, mi superluqui! ¡Canta conmigo! ¡Échale el ritmo! ¡Con sabor a New Jersey! ¡No nunca, nunca nos ganará! ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Canta conmigo! ¡Sí, señor! ¡No muy contento, muévelo! ¡Todos los macos y nombres presentes esta noche! ¡Para esta noche para el Valera! ¡No, nunca nos ganará! ¡Voy contigo superluqui, pío, 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 pío! ¡Esta noche para la conmigo superluqui de corazón! ¡Llegó esta noche a la organización de los Tortugos! ¡Esta noche es todo el Sordielgo! ¡Para esta noche para... ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Y J.Bardy! ¡El señor! ¡Ese es Barbie! ¡Echale mi Barbie! ¡Gosa, goza, goza! ¡Este noche son liderazgo presentes esta noche! ¡Se saben! ¡Pruqui madrazo de madrazo! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Sos gritos! ¡Sos gritos! ¡Sos gritos! ¡Sos gritos! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Ay, mi negrita! ¡Qué bonita cumbia para... ¡Sos gritos! ¡Los reyes en sabor! ¡Pita salsa fuera y tabo en el compón! ¡La pequeña laya se la gafilla! ¡Sí, señor! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue los amores! ¡Ajá! ¡Así se baila el Daxta Hidalgo! ¡Sí, señor! ¡Ritmo y sabores, tríos, ritmo y bandas sonidas! ¡Piriluki! ¡Ale al anillo del barrio y los sortujos! ¡Chiquis es el nariz de sabor! ¡Puro berrajo de corazón! ¡Echale Superluki! ¡Echale el ritmo! ¡Piriluki! ¡Piriluki! ¡Hoy contigo Superluki! ¡La estación de los drones! ¡De Sanacusín presente! ¡Pasta noche para todos los vaditos tokybón presentes! ¡El platinoso! ¡Piriluki! ¡Láigrón esta noche! ¡La leche! ¡Más leche! ¡Alpuna! ¡Todos los primos barolocos! ¡Hasta la cebutuna! ¡Pasta noche para el que ama el orejón y el famoso! ¡Lita! ¡Ese guerrita! ¡Haya se les duda a Gaty! ¡Qué bonito se escucha Gaty! ¡Pio pio! ¡Pio pio pio! ¡Pio pio pio! ¡Súper! ¡Toda la batona de los yankees esta noche! ¡Para esta noche para Andoro! ¡Pato muy contento! ¡Esta noche para Juan Samurai! ¡Pio pio pio! A la chiquita, mani, boni Y Kike, ladrón Poloque, madrazo, madrazo, chale, berreco ¡Echale con sabor! El famoso Larry Mitz ¡Eso! Este baño lo podíamos enseñar Hoy te venimos a apoyar Jorge y José Moreno Para los vagos y nombres ¡Echale, super, recaso, chamaco! En tus zapatos Goza, 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 goza ¡Ay, mireita! Hasta que se acabe ¡Te las aves gachas! ¡Y esto se baila! ¡Sigue el sabor! ¡Balando! ¡Con el sonido! ¡Acábala, José Moreno! ¡Acábala, super, ruki! Baila, 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 mujer bonita Hasta que se acaben En tus zapatos Goza, 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 goza ¡Oye, qué bonito se escucha! Hasta que se acabe ¡Esta noche, acto para Hidalgo! ¡Qué bonito se escucha este nombre de Hidalgo! Toda la nación de los Bofos presentes Ojo de agua presente Todos los bofos de agua presente esta noche Hidalgo Para esta noche Para Chidito Resby Para Ester Eretu Sí, señor Esta noche Noche solideras Échale mi Barbie Allá en el YouTube Échale mi Barbie Échale, Jorgito Sonido Super, ruki Baila, esta cumbia bonita De Nibus Todos los sabros sonitos Locos de sonido Cono Para Antonio El bajo Para Jami El pincas Mi canal Andrés El tiros De los barrios Orgullosamente Estas almodrío De alfantarín La cumbia de los pollos Organización Nibus Chicaliza Delitos del cielo Balametas De Atracomulco Chula la guitarra Baila, baila, baila Baila, baila Mujer bonita Caribalitos Sonideros Sonidos Cantó De la bata Baila, baila, baila Sigue, sigue, sigue Leche, lana Lili al pueblo Abrimos los ojos Hasta la sepultura Cama, orejón El grito Es hermosa Aca para mi Super Nuki Eso Baila, baila, baila Baila, baila Mujer bonita Si señor Esa noche Todos los angelitos Del cielo Esa noche presentes Y los tortugos Presentes Ya llegaron Esa noche Desde los brotes Un Nuki Madrezo De madrezo Goza, goza, goza Aca para mi Ya se va la cumbia Esa noche Esa noche Mi Barbie Aca de YouTube Todos los malditos Pokémon De Alana Era un activo Es el Mario Aquelitos Todos los presentes Un Nuki Madrezo De madrezo Sonido Super Nuki Bueno Más En este programa Vamos a ver más De la noche V movimento Gracias.